Buenas de Dios Buenas de Dios San Juanito Raíces que nunca los olvidamos Ecuatorianos en todo el mundo ¡Arriba esa mano! ¡Qué bonito la gente de Chlobamba! ¡Cómo baila, vea! ¡Sacando la cara también! ¡Ya! ¡Pero sin sacarse la ropa, mi hijita! ¡Pero sin sacarse la ropa! ¡Cuidado! ¡Oh, oh, oh! ¡Pero sin sacarse la ropa! ¡Vamos! ¡Suscríbete! Para el Ecuador y el mundo ¡Somos Canella! Goza Víctor Hugo Grenda, Libre, un amigo de verdad Música Música